Hoy en nuestro programa vamos a hablar del periodismo digital, cómo es, cómo se hace, las grandes diferencias que tienen con los medios tradicionales. Nos acompaña El Presto. ¿Quién es El Presto? El Presto es un youtuber famoso, un periodista muy reconocido, es director de Data24 y tiene muchísima experiencia en los medios digitales. Hola Presto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Vos sabés que al principio yo estaba un poco enojado con la palabra youtuber, pero viendo la cantidad y cómo está el periodismo hoy en día, prefiero ser youtuber antes que periodista. ¿Te considerás un youtuber periodista, no? Yo me considero un periodista que usa las plataformas digitales porque cree que los medios de comunicación tradicionales están en una decadencia total, en una decadencia por los mismos que hacen los medios de comunicación, o sea, no es que haya algo externo. ¿Y cuáles son las virtudes que aportan las plataformas digitales para ser periodista? Bueno, mira, yo una vez lo escuché a un gran periodista, creo que el maestro de este oficio, que fue Bernardo Neustar, más allá de que alguno lo critique o no, a mí no me interesa, el tipo fue un maestro del periodismo. Y el tipo sobre internet decía que es el medio más democratizador, después del invento de la creación de la imprenta, el medio más democratizador era internet. Y pasa eso, más con el periodismo. Después, obviamente, está como monetizás tu trabajo, ¿no? Hoy en día escucho tanta gente hablar de la crisis de los medios, de los medios, de los medios, y sí era obvio que iba a pasar la crisis de los medios. Claro, vos sabés que estoy muy interesado en por qué hoy en día los jóvenes, si creés que deberíamos apuntar a los medios digitales, es decir, cómo hacemos para alargar, ¿no? Bueno, primero hay que plantearse para qué estudian periodismo o comunicación. Porque si la idea es estudiar comunicación para pararse enfrente de una cámara y decir la temperatura y la hora, yo diría que se dediquen a otra cosa. Para mí el periodismo es un trabajo social, es un aporte a la patria, al país, es terminar con los relatos, es terminar con los mitos. A mí hay un sector del progresismo del periodismo que a mí no me quiere por lo que yo promulgo, las banderas que levanto. Bueno, creo que la base del periodismo, del buen periodismo, es destruir los relatos, ¿no? Entonces cuando yo veo gente que para el día del periodista a mí me saluda con una foto de Rodolfo Walsh, me pongo como loco. A mí Rodolfo Walsh no me representa, porque yo soy periodista. Me defiendo con las palabras, me defiendo con las letras, me defiendo con un video. No me defiendo con un arma. No defiendo mis ideas con un arma. Hermano, pongo una bomba en una central de policía matando gente inocente, como hizo este tipo. Entonces, Sí, bueno, también es parte de las redes, ¿no? Digamos que haya nuevas personas como vos que rumpan, digamos, en los viejos ídolos del periodismo. ¿Te consideras dentro de la juventud hoy en día un referente? No, 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 para nada. A veces yo veo que muchos chicos me toman así como un referente. Pero tiene que ver porque no hay líderes. Entonces, a veces en el discurso de uno, bueno, de tantos más, no sé, se me viene a la cabeza mi gran amigo Danan o Álvaro Sicarelli, qué sé yo, que los chicos lo toman como referentes políticos. Y no somos referentes políticos. Más allá de que alguno puede haber estado participando, no somos referentes políticos. Hay un vacío de liderazgo. Entonces, los chicos tratan de buscar en nosotros. Pero yo lo que siempre, a lo que apunto es que a los chicos lean, que se pregunten, que se cuestionen todo, que no le crean a nadie. Sobre todo, sobre todo a tanto ídolo de cartón, ¿no? Y a tanta bandera. Claro. Quiero volver a los chicos, porque soy estudiante universitario, profesor de comunicación. ¿Vos creés que las facultades hoy en día nos ofrecen las herramientas necesarias para salir el día de mañana y saber afrontar? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y cómo nos podemos preparar? Y por afuera, no sé, yo tuve la suerte de que a los 12 años, por iniciativa propia, menos, a los 10, iba con una caja de zapatos llena de dibujos al diario de Paraná. Entonces, me críen en una redacción. Yo fui a una facultad de periodismo. Conocí profesores excelentes. ¿A qué facultad fui? Al CUIP. Había empezado en Santa Fe, pero terminé en el CUIP. Y conocí profesores excelentes. Recuerdo a Fara, que a pesar de que éramos opuestos, porque era de una mentalidad muy de izquierda, era un excelente profesor. Porque te abría la cabeza, te hacía pensar, te hacía analizar. Nos cagábamos aputeadas, discutíamos todo. Pero hoy en las facultades, en la mayoría de las casas, los profesores no hay eso. Te bajan una línea. Y si osás discutirle al profesor, terminás marcado como la oveja negra. Centros de adoctrinamiento, le llamo yo. Bueno, también cada uno tiene su propio criterio. Por supuesto, pero las facultades tienen que educar. Tienen que darle las herramientas para que el alumno explote su mente y encuentre nuevos caminos. Cuando vos te bajas una línea ideológica, ahí ya hay un problema, hermano.